Un ficha de emergencia, la verdad que de igual manera yo en día con la mentalidad de buscar un campo, de poder quedarme, ¿verdad? Y gracias a Dios que me dio la fuerza, la oportunidad de estar un año más y como dije, lo tomo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad y la verdad que he emocionado haber firmado este contrato y no solamente espero quedarme un año más, ¿verdad? Sino que espero torneo a torneo, ¿verdad? Tratar de seguir gustando o tratar de seguir metiendo, ¿verdad? Como se cataloga uno para poder cambiar más tiempo. Sí, sí, no, ya gracias a Dios, después de dos semanas de terapia, de reactación física con los de fisioterapia y reactación, la verdad que ya hoy ya comenzamos con el grupo, ¿verdad? Esperando volver a retomar el nivel y primero Dios estar el miércoles en esa final, ¿verdad? Que sería la primera y espero que sean muchas.